Introducción a la lógica Un ensayo de Carlos Muñoz Gutiérrez Pensar y razonar Pensar es un complejo proceso que se inicia con la creación de imágenes mentales en nuestro cerebro Estas imágenes las integramos, emparejamos proyectamos o asociamos con nuestros conceptos o esquemas que tenemos memorizados representándonos las situaciones del mundo y de nosotros mismos en proceso simbólico que necesitamos estructurar en secuencias sintácticamente esto es, lógicamente, organizadas Tras ello podemos prever lo que sucederá evaluar las consecuencias de nuestros actos anticipar para evitar episodios desfavorables y promocionar los que más nos beneficien Naturalmente, este curso de pensamiento puede verse influido por nuestras emociones y por factores físicos o sociales que modulan, habitúan, prejuzgan nuestras maneras de representarnos las cosas del mundo Constantemente pensamos eso significa que construimos secuencias temporalizadas de imágenes o conceptos que representan simbólicamente cosas o eventos y que podemos poner en movimiento para producir simbólicamente lo que aún no ha acontecido ese poner en movimiento que necesita naturalmente no sólo una memoria en funcionamiento sino también una conciencia de lo que estamos pensando es a lo que podemos denominar razonamiento de esa manera, razonar consiste en producir juicios un juicio tiene la forma de una proposición es decir, de una oración por ejemplo, esta mesa es verde es un juicio en él están contenidos los conceptos mesa, lo verde también hay imágenes que singularizan nuestros objetos o que emparejamos con los conceptos y hay una estructuración lógica sintáctica que nos permite una secuencia que nos permite en una secuencia expresar un estado de cosas del mundo para incorporar esa estructura lógica nos servimos de elementos de enlace como el verbo ser o de conjunciones o cuantificadores que nos indican el dominio del que hablamos etcétera estos elementos tienen un origen en nuestros esquemas de imágenes que contienen una lógica implícita pero los hemos exteriorizado en ciertos elementos del lenguaje para facilitar nuestro pensamiento estos elementos que nos permite razonar también nos permiten ir de lo dado a que todavía no sabemos o no ha ocurrido pues una vez creado un juicio podemos conectarlo con otro y producir una secuencia causal o deductiva entre ellos por ejemplo supongamos que hemos obtenido un juicio tal como todos los hombres son mortales y que posteriormente conocemos a Juan y construimos el siguiente juicio Juan es un hombre necesitamos esperar la muerte de Juan para deducir Juan es mortal razonando es decir encadenando juicios conocidos podemos llegar a obtener nuevos conocimientos prever situaciones tomar decisiones etcétera pues bien esa es la idea de razón visto así la razón no es una facultad o una parte que podamos encontrar en el cerebro no es nada sustantivo como tampoco lo es la memoria o en general cualquier proceso cognitivo humano mejor es una característica que adopta el pensamiento cuando compone relaciona y asocia juicios respetando las estructuras lógicas contenidas en los juicios mismos pero con la idea de razón va asociado además un componente adicional de suma importancia analicemos el siguiente texto la razón no es una facultad especial es un proyecto de la inteligencia decidida a saber si hay evidencias más fuertes que las privadas a evaluarlas y a aceptarlas si llegara el caso por eso es que por eso es más correcto usar el adjetivo racional hay una inteligencia racional que es un paso más en la larga historia que comenzó con la inteligencia computacional capaz de autodeterminarse pero ya he dicho que el conocimiento de la realidad es solo una de las funciones de la inteligencia también es la tarea suya inventar nuevas posibilidades y también en esta tarea se deja seducir desde la lejanía por la idea de racionalidad recordará el lector que la inteligencia se definía por sus proyectos y que su proyecto de mayor envergadura era el de un sujeto inteligente o de una vida inteligente pues bien ese proyecto se concreta en un sujeto universalizado por la razón dispuesto a plegarse ante el argumento más poderoso o ante el valor más alto que no sería sino la mejor posibilidad pensable ¿qué quiere decir Juan A. Marina José Antonio Marina teoría de la inteligencia creadora anagrama Barcelona 1993 J.A. Marina considera las dos dimensiones en la inteligencia humana una sería semejante a la capacidad de cómputo de un ordenador efectivamente el ser humano puede procesar información lo hace por ejemplo cuando percibe el hombre transforma una señal luminosa en una percepción después de un largo proceso aunque muy breve en el tiempo que realiza el cerebro y del que no somos conscientes pero además hay que admitir otro nivel de inteligencia que se le abre al ser humano con la conciencia y es la capacidad para crear planes y proyectos la capacidad de prever el futuro y evaluar las consecuencias de sus actos esto le va a permitir autodeterminarse es decir establecer lo que desea hacer y elaborar estrategias para llevarlo a cabo ahora bien esta capacidad creadora de inventar posibilidades mediante el razonamiento nos lleva directamente a desear la mejor de las alternativas posibles la razón tiene que ver con esa idea de lo mejor con el mejor argumento y con el máximo valor es efectivamente un proyecto pero un proyecto de la humanidad pues hace falta unanimidad para determinar que es lo mejor de lo posible y esa unanimidad solo se puede conseguir si la propia estructura lógica de la secuencia del razonamiento es evidente en sí misma esto es si nadie que analice el argumento puede negar su validez este proyecto que ha seducido a la humanidad desde siempre solo se ha concretado con rotundidad en las ciencias formales matemáticas y lógica y aunque sería muy deseable concretarlo en otros campos por ejemplo en la ética la dificultad es mayor y todavía no se ha logrado por completo posiblemente sea imposible pero sin duda a la humanidad le gustaría construir la mejor vida de las posibles y convencerse de ello a eso tanto en la práctica como en la teoría Kant le llamó el ideal de la razón pues bien en lo que sigue nos vamos a ocupar del razonamiento lógico de cómo relacionar juicios de tal manera que si fueran verdaderos los juicios de los que partimos no nos podríamos equivocar nunca en los nuevos juicios que obtuviéramos pues la propia estructura de los juicios y de la relación que establecemos entre ellos asegura la validez y la evidencia el razonamiento lógico el razonamiento lógico es entonces un conjunto de juicios que mantienen entre sí relaciones lógicas de tal forma que partiendo de algunos juicios dados a los que denominamos premisas podemos llegar deductivamente a un juicio que no teníamos y que denominamos conclusión la obtención de la conclusión si procedemos lógicamente asegura la validez de la misma por la propia estructura lógica de los juicios que componen las premisas por ejemplo si partimos como premisas de los siguientes juicios si llueve entonces me mojo y llueve que podemos concluir evidentemente que me mojo esto es una inferencia o razonamiento deductivo en el cual si las premisas fueran verdaderas la conclusión también lo sería la ciencia que estudia que tipos de esquemas de inferencia aseguran la validez de las conclusiones es la lógica la lógica formal la lógica podemos definirla como la ciencia de los principios de la validez formal de la inferencia analicemos esta definición ya sabemos lo que es una inferencia o razonamiento deductivo no debemos confundir ahora el proceso psicológico con el resultado de este proceso ahora solo nos interesa el resultado independiente de quien lo piense o de como se haya producido la lógica solamente se ocupa de razonamientos como productos o resultados que significa eso de la validez formal en parte ya ha sido explicado anteriormente usemos ahora algunos ejemplos si llueve entonces se me seca la ropa y llueve si llueve entonces se me seca la ropa y llueve luego se me seca la ropa si llueve entonces me mojo y me mojo luego llueve el razonamiento parece falso pues no ocurre en la experiencia que cuando llueva se seque la ropa por el contrario parece dos parece verdadero pues efectivamente si me mojo puede ser porque llueva sin embargo este análisis responde a lo que denominamos verdad material la verdad material es un asunto de experiencia podría ser que efectivamente cuando llueva se nos seque la ropa pero en este mundo ocurre lo contrario la verdad material es un asunto que investiga las ciencias empíricas y experimentales que necesitan acudir a la experiencia para determinar la verdad de sus teorías la lógica no se ocupa de este tipo de verdad sino de la validez o verdad formal en ese sentido prescinde de los contenidos de los juicios para ocuparse de la mera forma lógica eliminemos mediante un proceso de formalización el contenido de uno y de dos este proceso de formalización va a consistir en asignar a cada proposición u oración una letra minúscula a partir de la letra P por convención de esta manera vamos a tratar con variables proposicionales una variable proposicional como la X o la Y de las ecuaciones matemáticas es algo que puede estar por cualquier oración con cualquier contenido la noción de variable es precisamente algo que admite instancias de sustitución dentro de un dominio especificado en este caso si vamos a tratar con variables proposicionales será porque el dominio de sustitución será el conjunto de las oraciones procedamos entonces a formalizar nuestras inferencias sea P llueve sea Q se me seca la ropa y simbolicemos la relación condicional si entonces mediante el signo flecha que usaremos de forma infija entonces P tiende a Q P sobre Q visto así la lógica nos dirá que uno es un esquema de inferencia válido mientras dos no lo es es decir que todo razonamiento que tenga la estructura lógica uno asegura la validez de las conclusiones obtenidas o como lo expresamos anteriormente si las premisas fueran verdaderas la conclusión también sería verdadera a esto es lo que denominamos validez formal de las inferencias división de la lógica la lógica se estructura en cálculos un cálculo luego lo veremos más en detalle es una mera estructura sintáctica un primer criterio de clasificación de la lógica viene determinado en función de cómo sean estos cálculos la lógica formal moderna puede caracterizarse como una especie de cebolla en donde sobre un cálculo base se monta otro que contiene más recursos expresivos y que necesita de nuevos elementos sobre esta segunda capa se puede montar otras nuevas según sigamos ampliando recursos y quitando restricciones del uso de estos recursos teniendo esto presente la lógica se estructura de la siguiente manera uno lógica de proposiciones o de enunciados el cálculo básico de la lógica formal es el cálculo de enunciados o proposicional cuyas fórmulas son proposiciones oraciones o enunciados sin analizar internamente la relación lógica a estudiar es la que se establece entre oraciones que constituyen la unidad misma de significación lógica este cálculo es un cálculo hipotético porque la deducción se establece en una relación condicional entre las premisas y la conclusión si ocurren las premisas entonces ocurre la conclusión lógica de predicados o cuantificacional sobre este cálculo básico se desarrolla la siguiente el siguiente nivel que serán los cálculos de predicados o cuantificacionales que se caracterizan por analizar las oraciones en sus componentes sujeto y predicado y porque se puede cuantificar sobre individuos es decir podemos tratar con todos o con algunos de los elementos que pueden ser sujetos de una oración es fundamentalmente una lógica de clases donde la relación lógica que se estudia es la pertenencia a un conjunto o la posesión de propiedades por los distintos individuos de los que se habla de esta manera a diferencia de la lógica de proposiciones la lógica de predicados es una lógica categorial porque la deducción se efectúa según se puedan establecer o no relaciones de pertenencia o de posesión de propiedades de los individuos con las categorías en lo que se agrupan pongamos un ejemplo si todos los hombres son mamíferos y los mamíferos tienen pelo entonces tendrán los hombres pelo con un simple con una simple observación podemos dar la solución cuando comprendemos que la clase de hombres está incluida en la de los mamíferos y está en las cosas con pelo es fácil aceptar que los hombres tienen pelo si aceptamos que las propiedades de una clase general se heredan en las subclases que forman parte de ella cuando decíamos que se puede cuantificar sobre los individuos que forman parte de las clases nos referimos a que esta lógica tiene recursos para hablar de todos o de algunos de los individuos que están dentro de un conjunto todos y algunos son cuantificadores y por este motivo hablamos también de lógica cuantificacional lógica de primer orden a la unión del cálculo proposicional y de cálculo de predicados es a lo que llamamos lógica de primer orden este cálculo tiene la restricción de que solo podemos utilizar los cuantificadores con elementos individuales es decir no podemos hablar de todas o de algunas de las clases de algún tipo lógica de segundo tercero cuarto n orden sobre la lógica de primer orden según admitamos cuantificar sobre propiedades o predicados o predicados de predicados iremos subiendo de orden por ejemplo si permitimos utilizar oraciones como hay un rasgo que todos los problemas filosóficos tienen en común entonces por qué por qué estamos cuantificando sobre una propiedad estaríamos en una lógica de segundo orden y así sucesivamente resumamos en esta estructura de cálculos anidados con la que se organiza la lógica esto debe interpretarse de una forma monótona o ascendente es decir que todo lo que vale en un nivel inferior vale para el nivel superior aunque no al revés todo sistema lógico tendrá una estructura de cebolla que hemos visto pero desde el punto de vista semántico podemos establecer otro criterio de clasificación dentro de los sistemas lógicos un segundo criterio de clasificación será el número de valores de verdad que se acepten en los cálculos hablamos de lógica clásica cuando los cálculos lógicos son bivalentes es decir que sus fórmulas pueden ser verdaderas o falsas y no puede ocurrir que lo sean a la vez si en los cálculos lógicos se contemplan más valores de verdad que lo verdadero y lo falso u otros recursos expresivos entonces hablamos de lógica no clásica respecto a las lógicas no clásicas podemos decir introductoriamente que surgen por la limitación expresiva de la lógica de primer orden esto es el cálculo de primer orden es un cálculo construido con muchas restricciones para poder satisfacer ciertas propiedades metalógicas que veremos más tarde y en consecuencia su capacidad expresiva también resulta limitada se han desarrollado estos otros cálculos lógicos como herramientas de análisis de ámbitos temporales modales probabilísticos o inciertos por ejemplo la lógica trivalente contempla tres valores de verdad lo verdadero lo falso y lo que no es verdadero ni falso por desconocido o incierto las lógicas polivalentes son fundamentalmente lógicas probabilísticas en las que los valores de verdad se corresponden con el intervalo 0-1 la lógica modal incorpora como operadores los modificadores lo necesario y lo posible la lógica temporal incorpora parámetros temporales para muchas oraciones su verdad depende del momento en que se produce la lógica epistémica es una lógica intencional que pretende formalizar enunciados de creencia opinión etc la lógica monotónica pretende formalizar situaciones reales en las que decidimos si sin una total información y que posteriormente admite conforme se prueben o refuten creencias revisar el sistema total de creencia existen muchas otras lógicas que pretenden estudiar los razonamientos en todos los ámbitos de la vida humana pero en este curso fundamentalmente vamos a ocuparnos de la lógica de proposiciones lógica dividida en lógica clásica y lógica no clásica la clásica dividida en verdad y falsedad la lógica no clásica en no bivalentes y más recursos expresivos la no bivalentes en lógica trivalente lógica lógicas polivalentes lógicas probabilísticas y lógicas difusas más recursos expresivos lógica modal lógica temporal lógica epistémica lógica deóntica lógica no 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 tónica la noción de cálculo si como hemos definido la lógica interna establece si como hemos definido la lógica intenta establecer un catálogo de estructuras o esquemas de razonamiento que no nos lleven a error a la hora de obtener una conclusión a partir de una de una de unas premisas cabe preguntarse cómo se puede hacer esto una forma podría hacer una lista de razonamientos y ver si son formalmente válidos esta estrategia sería mala ya que no sería ni completa ni económica ante cualquier nuevo razonamiento no contemplado tendríamos que comprobar su validez pero sobre todo siempre siempre quedará el desconocimiento de otros muchos razonamientos que pueden ser válidos y que todavía no están en la lista resultando así una tarea así infinita la estrategia de la lógica como ciencia es la inversa la que la lógica diseña es un método general de prueba de razonamientos un mecanismo efectivo que responde sí o no ante la pregunta es este razonamiento válido esta manera de proceder recibe el nombre de cálculo observemos que en este sentido es semejante a la noción matemática de cálculo para saber para saber el valor de la suma de dos números podemos sumar todos los números entre sí pero esta tarea es imposible porque el sistema numérico es infinito de la misma manera lo que hacen los matemáticos es proporcionarnos un cálculo que podemos usar cuando queremos sumar dos números si se quiere una calculadora es un artefacto que realiza cálculos que debe entonces contener un artefacto para realizar cálculos analicemos ahora la noción de cálculo un cálculo es una mera estructura sintáctica un sistema de relaciones no constituye un lenguaje hasta que no aportamos una interpretación semántica de sus elementos un cálculo es como la estructura de un juego y la interpretación de esa estructura es lo que hace que sea el ajedrez o el parchís una calculadora visto así preguntémonos de que se compone todo juego todo cálculo lo primero que encontramos en el juego son sus piezas sus elementos básicos a esto lo denominamos vocabulario básico o elementos primitivos en un cálculo lógico necesitamos una definición exhaustiva que determine todos y cuáles son los elementos primitivos del mismo modo que en el ajedrez sabemos cuáles piezas son del ajedrez y cuáles no una vez que sabemos qué elementos componen el juego necesitamos unas reglas que nos permitan ordenarlas y disponerlas para empezar a jugar así en el ajedrez la reina va en su color o las torres en su esquina del tablero a este elemento del cálculo lo denominamos reglas de formación estas reglas establecen cuáles son las combinaciones correctas posibles de los elementos primitivos el conjunto de reglas de formación ha de proporcionar una definición de fórmula bien formada de manera que ante cualquier combinación de elementos se pueda determinar si la expresión resultante es o no un fbf finalmente necesitamos unas reglas que definan cómo transformar una posición inicial para desarrollar el juego en el ajedrez por ejemplo disponemos de unas reglas de movimiento de las piezas que nos permiten transformar la disposición inicial en otra es decir jugar estas reglas las denominamos reglas de transformación y tienen que definir cómo podemos pasar de fórmula bien formadas a otras que estén igualmente bien formadas estas reglas deben tener un carácter efectivo o algorítmico de manera que sea posible decidir si una transformación de unas fórmulas en otras se ha realizado correctamente en consecuencia tal y como se diseñan los cálculos no es posible equivocarse es decir su estructura inferencial asegura siempre la validez formal a la hora de construir un cálculo debemos de cuidar que en todo momento todo paso que se dé mantenga la validez del cálculo esto se consigue aceptando solo como elementos del cálculo fórmulas bien construidas y reglas de inferencia que sean lógicamente válidas así cada nuevo paso deductivo tendrá que ser inevitablemente también válido bien porque sea una premisa o un supuesto hipotético o el resultado de la aplicación de una regla afrontemos ahora entonces el juego de la lógica un juego que consiste en ver si podemos llegar a una fórmula a partir de un conjunto de fórmulas dadas aplicando reglas de transformación aquí hacemos una pausa y continuaremos en la lógica proposicional de enunciados de fórmula de fórmula